Ahora señores, vamos a pasar con nuestro Date a Conocer que está listo para darle sabor, ya que le amargamos un poquito la mañana con esa noticia, ¿verdad que sí? A usted que le gusta la leche, pero todo por la salud. Y si no se lo han dicho otros medios, este sí se lo va a decir. Y ahora, quien se lo va a decir cantando es Joan de Jesús, en nuestro Date a Conocer aquí, en La Belleza es Mía. Y lo que tú dices, es Joan de Jesús. Eso le gusta Joaquín. Yo te di mi amor, y tú me traicionaste, de mi corazón, luego te burlaste, dejaste mi alma herida, luego de tanto amor. En vez de alegría, lo que siento es dolor, un dolor inmenso, que quema mi piel, que quema por dentro, hay todo mi ser. Con dolor inmenso, dentro de mi piel, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, de mi piel. Un dolor inmenso, que quema por dentro, de mi piel. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Yo te di mi amor, y tú me traicionaste, de mi corazón, luego te burlaste, dejaste mi alma herida, luego de tanto amor. En vez de alegría, en vez de alegría, lo que siento es dolor, un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, de mi piel. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser. Un dolor inmenso, que quema por dentro, hay todo mi ser.